Entonces chicos, ¿quién nos comparte el día de hoy su ventanita para que podamos realizar los ejercicios de práctica que dejamos durante la semana? Gracias. Es que yo no puedo, entonces yo no podría. Ok, a ver. No recuerdo muy bien si en esta máquina tengo una conexión creada a mi base de datos, pero vamos a checarlo. No recuerdo muy bien. 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 Listo, aquí está mi conexión. Ok, lo que vamos a hacer es que yo voy a ir escribiendo la instrucción tal y como ustedes me la vayan dictando. Entonces, pues sí voy a necesitar que participen un poco. Es importante que participen, recuerden que a través de sus participaciones yo les puedo evaluar el, por ahí un 10% de su calificación. ¿De acuerdo? Y entonces, los ejercicios para esta sesión son los que les mandan por correo electrónico como complemento. Una tabla que se llama empresa. Entre estas columnas son un ID de la empresa, el nombre del establecimiento, la razón social, el código de actividad y nombre de la actividad, que son como el giro de la empresa. La cantidad de personas que trabajan en esta empresa, el tipo de vialidad sobre el cual se ubica la empresa, el nombre, número exterior, letra, número interior, la letra. El nombre del asentamiento o colonia, en caso de que esté dentro de un centro comercial, el nombre del centro comercial, el código postal, la entidad del municipio, el teléfono y correo electrónicos de la empresa. Si es un establecimiento fijo o salifijo, la fecha en que se dio de alta y el ingreso mensual que tiene, ingreso y egreso mensuales que tiene esta empresa. ¿De acuerdo? Entonces, con estos datos, ahora yo necesito saber por cada entidad de cuánto es el ingreso mínimo y máximo que tienen las empresas. En estos casos, vamos a estar trabajando con instrucciones, con la cláusula GROUP BY, para agrupar nuestros datos y obtener cierta información de esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la primera. ¿Qué nos dicen por cada entidad cuál es el ingreso mínimo y máximo que tienen las empresas? Primero, ¿qué columnas necesitaría mostrar, chicos? ¿Entidad? Ok. ¿Y el ingreso o la utilidad? ¿Por qué la utilidad? Porque es el dinero que ingresa la empresa, ¿no? Sí, pero yo no quiero conocer en este momento en sí la utilidad. Solo me interesa conocer tanto el ingreso mínimo como el ingreso máximo. Recuerden que la utilidad es la diferencia entre el ingreso y el egreso. Entidad y el ingreso mensual. Ok. Entidad y el ingreso. Entidad y el ingreso mensual. Bien. Ahora, ¿con qué instrucción yo muestro las columnas? ¿Podría ser con SELECT? Ajá. Entonces tengo un SELECT de mi entidad y el ingreso mensual. ¿Cómo obtengo el valor mínimo? Es con el que dice MIN, ¿no? Es correcto. Tenemos una función de agregación que se llama MIN. Y también tenemos otra que se llama MAX. Gracias. 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 Listo. Entonces ya tengo la entidad, el mínimo y el máximo. ¿Desde qué tabla voy a obtener esta información? Es mi tabla empresas, ¿de acuerdo? Ahora, si yo ejecuto la instrucción de esta forma, yo voy a obtener el ingreso mínimo y el ingreso máximo, pero de toda la tabla. Ahora, yo necesito obtenerlo por cada entidad. ¿Qué cambio le tengo que hacer a la instrucción para que me traiga el mínimo y el máximo, pero con base en cada entidad? ¿Y es cuando se agrupa? Es correcto. Necesitamos agruparlos. Entonces, para agrupar, tengo Group By. ¿Con base en qué campo voy a agrupar mis datos? ¿Identidad? Ok. Listo. Ahora sí, primero se agrupan los datos por cada entidad. Y posteriormente se obtiene de cada grupo de datos el mínimo y el máximo ingreso mensual. Y tenemos que, por ejemplo, en Querétaro, el mínimo es de un millón ciento setenta y nueve mil y el máximo es de trescientos, perdón, tres millones ochenta mil setecientos diez. Mientras que, por ejemplo, en Hidalgo, el ingreso mínimo es de quinientos tres mil y el máximo es de tres millones setenta y siete mil. ¿De acuerdo? Siguiente. Gracias. Mostrar el código y nombre de las diferentes actividades o giros de las empresas e indicar también el promedio de ingresos y el promedio de egresos que generan cada una de ellas, cada una de las diferentes actividades o giros que tiene asignada cada una de las empresas. Entonces, en este caso, chicos, aquí están las columnas. ¿Cuáles son las columnas que voy a mostrar? ¿Ya de código? Ok. Es código, actividad. ¿Qué otra? La de nombre y un bajo acto. ok y promedio de ingresos promedio de ingresos como escribo promedio de ingresos y un bajo ingresos en la tablita prom ingreso no sé chicos ustedes cómo ven no sé usar el que dice a veras es correcto yo no tengo actualmente una columna que se llame promedio de ingreso tengo que calcularlo va entonces vamos a hacer un average a bg y un average de los ingresos y este sería ahora sí yo aquí como nombre al campo si le puedo poner prom pero este campo prom ingreso es un campo calculado no lo encuentro dentro de mi tabla ok y bueno es es similar para los egresos no sería a bg del egreso más prom egreso es de qué tabla voy a obtener esta información no lo voy a obtener de mi tabla de empresas ahora ahora nuevamente si yo ejecuto esta instrucción así como están es la columna ingreso en igual y egreso mensual si yo le ejecuto así se calcula el promedio de ingresos y de egresos pero por todos los registros de la tabla no está haciendo las agrupaciones por código y nombre de la actividad perdón chicos entonces pues yo necesito que me haga las las agrupaciones de acuerdo y simplemente las indico con el group by agrupadas por con base en el código de la actividad y ahora sí ya tengo todos mis códigos de actividad el nombre que corresponde a cada uno de los códigos cuál es el promedio que tienen de ingresos y de egresos independientemente de en qué en qué entidad se encuentren de acuerdo sí va el siguiente por cada entidad cuál es el promedio de utilidades qué columnas tengo que mostrar chicos la de entidad ok la de ingreso ah bueno es que ahí tengo mi duda porque se supone que ahí ya hay que hacer lo que hace rato se supone que dijo fernanda no el cálculo de utilidades pero es que no me acuerdo qué columna se había agarrado cómo obtengo la utilidad es la resta del ingreso menos el egreso pero ya tengo no sé si tengo que ver los promedios que ya tenemos aquí en la tabla el promedio de ingresos no cada instrucción SQL cada select que yo hago es independiente uno de otro todos son completamente independientes si yo quiero volver a obtener un dato anterior lo que tengo que hacer es volverlo a escribir volverlo a calcular como si fuera desde cero ¿de acuerdo? sí ok entonces ¿cómo quedamos que se calculaban las utilidades? ingreso mensual menos egreso mensual ok ingreso mensual menos egreso mensual ahora ¿cómo obtengo el promedio de utilidades? ¿cómo obtengo un promedio? sería abg y luego ok es con abg y mi expresión ahora ya no es un campo ahora tengo una expresión una una fórmula a partir de la cual yo obtengo mis utilidades ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿cómo voy a agrupar estos datos chicos? por entidad ¿no? ok look by entidad y listo ya tengo el promedio de utilidades que se obtienen por entidad el promedio en Hidalgo es de 444.906 el promedio en Ciudad de México es de 44 perdón 443.621 en este caso chicos aunque estamos manejando ingresos y egresos solo como breviario cultural nos están sirviendo como ejercicio no son ingresos y egresos reales estos yo los inventé toda la demás información me la descargué del Inegi excepto el ingreso y el egreso ¿va? esos son son inventos míos ok el siguiente en el campo tipo uniedo nos indica nos indica si la empresa es fija o semifija ¿cuántas empresas hay de cada tipo? ¿cómo nos quedaría la instrucción SQL para determinar cuántas empresas tengo de cada tipo? ¿el count? ok vamos a usar count ¿cómo quedaría la instrucción? ¿con tasterisco? no ¿sí no? no sí es count asterisco pero ¿cómo ¿cómo empieza la instrucción? select ¿puedes? va entonces tengo el select entidad no 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 tipo uniedo sí ¿no? ajá ¿ya luego ahí es el count? no ¿y luego? ¿no? ¿eso o eco es que quién ay perdón es eco de los ¿quién eco? sí es verdad yo yo cometí un error ok tipo unieco ¿y luego? ya está ahí me quedé ok recuerden primero entre una columna y otra debemos separar con una coma ¿va? después del select la siguiente cláusula es el from ¿de qué tabla voy a traerme esta información? ahora si yo ejecuto esta instrucción me va a hacer un conteo de todos los registros en la tabla yo necesito agruparlos con base en el tipo unieco y le ejecuto listo me dice que de empresas fijas tengo 19.000 y semifijas tengo 506 ¿va? y vamos con el último listo listo nos dice en el campo unieco unieco nos indica si la empresa es fija o semifija cuántas empresas hay de cada tipo por entidad en en el ejercicio yo estoy determinando cuántas empresas hay de cada tipo pero en general digamos en todos los registros de la base de datos ahora además yo necesito también agrupar por entidad ¿qué cambios piensan ustedes que tendríamos que hacerle a la instrucción anterior para que nos muestre ahora la información también agrupada por entidad cambiar el listo unieco por entidad ok lo cambio no sería añadirlo también o sea no quitarlo sino añadir la entidad ok es correcto tengo que añadir porque si yo lo cambio ahora si nada más lo cambio ahora me traería el conteo pero por entidad y yo necesito una agrupación doble necesito agrupar por entidad y por tipo de acuerdo entonces ahora en el group by también lo puedo establecer así puedo agrupar primero por entidad y luego por tipo estaríamos sacando como subgrupos el primer grupo sería la entidad y los de cada entidad yo encuentro perdón yo encuentro distintos subgrupos que serían los los diferentes tipos y ahora sí al ejecutar yo ya tengo voy a ordenarlos order by entidad y luego el tipo ok entonces yo tengo que por ejemplo de ciudad de méxico tengo 3900 que son fijos y tengo 67 que son semifijos en hidalgo tengo 3983 fijos y 17 semifijos y así así nos vamos con los demás estoy agrupando primero por entidad y de cada entidad hago un subgrupo el fijo y el semifijo y de cada uno de estos subgrupos ya cuento cuántas empresas tengo ahora si quisieran también como subtotales es decir yo aquí ya tengo en ciudad de méxico fijos tantos ciudad de méxico semifijos tantos si quisiera también obtener en esta misma instrucción cuántos hay en ciudad de méxico o sea la suma entre los fijos y semifijos al group by yo le puedo agregar una instrucción extra que es with roll up de de este modo ahora al ejecutar me trae también los subtotales le voy a quitar aquí el order by me trae también los subtotales por cada grupo entonces en ciudad de méxico yo tengo tres mil tres mil novecientas treinta y tres fijas sesenta y siete semifijas y en total de ciudad de méxico yo tengo cuatro mil empresas en hidalgo es similar tengo trescientas perdón tres mil novecientas ochenta y tres fijas diecisiete semifijas cuatro mil en todo hidalgo va y así nos la nos la podemos podemos obtener de todos los como subtotales de cada uno de los grupos preguntas dudas comentarios acerca de los de los ejercicios no provee ninguna por el momento ok intentaron realizar estos ejercicios de práctica si profesor muy bien y como les fue pues más o menos es que es bueno a mí en la personal se me hace muy como que complicado el el ponerla en la estructura o sea del select y mencionaré la columna que voy a seleccionar y luego el from porque yo me confundo mucho por el select hasta disco from pero ese se supone que es para mandar a llamar las tablas no las columnas ok en select nosotros indicamos las columnas en from indicamos de qué tabla me voy a traer esas columnas yo lo pongo al revés para las columnas le pongo el from y para las tablas el select entonces me comuno pero ya con el ejercicio de arte ya me queda más claro un poquito más claro incluso ok muy bien muy bien ah 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 profesor tengo una duda dime también hay comandos para por ejemplo relacionar tablas con tablas o sea por ejemplo una tabla de empresa con otra misma tabla de ahí de la base de datos sí libna de hecho ese es el tema que vamos a revisar hoy que sería como el último tema y para este tema yo voy a necesitar que ustedes eh hayan estudiado los conceptos de álgebra de conjuntos si recuerdan que les estuve prácticamente rogando que que revisaran estos temas ¿no? sí ¿y me hicieron caso o no me hicieron caso chicos? a ver cuéntenme sí profe todos estudiamos somos expertos en álgebra de conjuntos ¿sí? chicos pues yo siendo leonista no profesor pero pues a ver ahorita a ver es que a lo mejor que tal si lo vi no sé a ver qué sale a ver qué sale es 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 como bien dicen la práctica del maestro este sí chicos el problema es que álgebra de conjuntos ya debieron haberla practicado hace unos años diría yo si saben que es un conjunto ¿verdad? es la que dice de con con mutividad con con mutatividad y todo eso no esas son propiedades de grupos algebraicos o de campos algebraicos como conjuntos de números ¿no? en este caso quizás ustedes lo han visto como propiedades de los números reales si alguien de ustedes ha utilizado con operaciones sobre números complejos pues también son operaciones sobre el campo de los complejos la la conmutatividad asociatividad el recíproco multiplicativo el recíproco aditivo este pero no esos no son las las operaciones de álgebra de conjuntos son la intersección la unión la diferencia prácticamente todo la simbología ¿no? 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 prácticamente todo ¿qué? quiere la simbología ¿no? no más que la simbología la lógica por ejemplo si yo tengo va a sonar muy burdo muy quizás un poco discriminativo chicos este pero no no lo tomen de esta forma si yo tomo el grupo de segundo F y lo divido en dos conjuntos el conjunto de no 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 ya sé ya sé mejor mejor para no 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 decir cosas de forma incorrecta en la población mundial eh tenemos tenemos gente joven y gente madura ¿no? entonces tenemos dos grupos el grupo de jóvenes y el grupo de maduros la intersección son de esos dos grupos lo que tienen en común los los miembros los elementos de cada conjunto que son comunes a los dos grupos en este caso pues si hablamos de la población entre los jóvenes y los maduros la intersección podría ser por ejemplo las personas que tienen no sé treinta y tanto ¿no? una persona con treinta y tantos años de repente ni se considera joven pero tampoco se considera como una persona madura o bueno más bien entren en los dos de repente entramos como jóvenes de repente entramos como maduros coincidimos en los dos en los dos grupos ¿va? si tengo por ejemplo ahora un un conjunto que puede ser los números un conjunto que son los números que van del cinco al quince y los números que van del cinco al veinte pero ese yo lo vi creo que en la prepa y nos los explicaron con dos círculos por ejemplo en el caso de los alumnos reprobados ponen el número de materias y cuántos y cuántos alumnos se interrelacion más bien qué tantos alumnos reprobaron la misma materia y así pero si los los seccionan y nada más ven qué qué datos son los que coinciden o son los mismos es correcto su simbología son los dos círculos ¿no? la A y la B y la U pero no entiendo y porque lo estoy viendo ahorita complemento tenemos tres formas de representar conjuntos podemos representarlos mediante expresiones que pueden ser expresiones matemáticas o una oración por ejemplo hace un rato el día nos decía los alumnos que reprobaron una materia eso es una expresión otra forma para expresar o o o indicar un conjunto puede ser indicando todos los elementos por ejemplo los alumnos que van a reprobar base de datos no sé se me ocurre este Giovanni de Jesús Pamela Fraga y Alejandra González ¿verdad? ellos forman un conjunto digo no no quiere decir que vayan a reprobar solo es un ejemplo este pero este es un ejemplo en donde estoy indicando cada uno de los elementos y también puedo mostrarlos de forma gráfica normalmente lo hacemos a través de círculos ¿cómo le hacemos aquí? ¿cómo le hacemos aquí? por ejemplo aquí yo puedo tener los números del 1 al 10 este puede ser un conjunto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez a este conjunto yo le voy a poner de nombre conjunto A yo puedo tener otro conjunto que sea el conjunto B y este conjunto va a tener a todos los números del cinco al quince entonces tengo cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? aquí creo que no puedo meter símbolos la intersección entre el conjunto A y el conjunto B son todos los elementos que tienen en común ¿de acuerdo? y se representa de la siguiente forma un 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 Es A intersección B. 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 No, pues no me dejó copiarlo chicos, pero... Así indicamos la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Es como una U, pero volteada. Y entonces, la intersección entre A y B es el conjunto de todos los números que tienen los dos grupos, o los dos conjuntos. En este caso, ¿cuáles serían... ¿Cuáles son los elementos que están tanto en el grupo A como en el grupo B? En el número 5 y el número 5 y el número 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ok, esto es la intersección los que están en uno y los que están en otro la unión es muy similar se representa con una U bueno, no es una U en realidad es un símbolo parecido a la U igual abierto hacia arriba A unión B y representa a todos los elementos que están en ambos conjuntos ok entonces de los conjuntos que tenemos ¿cuál sería el resultado de unir A y B? ¿tendríamos del 1 al 20? no, no del 1 al 20 ¿de dónde sacamos el 16, 17, 18, 19 y 20? ah, no, perdón ok, serían del 1 al 15, ¿va? sí, perfecto oye, qué hice Y listo. Bueno, aquí amontonados, pero están. Y después tenemos también la diferencia. Esta la representamos con el símbolo menos. Quedaría como A menos B. Y esto quiere decir que al conjunto A le voy a quitar los elementos del conjunto B. ¿Cuál sería entonces la diferencia de A menos B? ¿Cuál sería la diferencia de A menos B? A menos B se los tengo que quitar. ¿Qué elementos quitaríamos? ¿El B en dónde empezaba? B es de 5 a 15. Ajá. Entonces le quedaría del 5 al 10. Ok. Entonces son 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ay! ¿Qué hice? Son 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Oh, bueno, uno por uno. Ahí está. Ahora, ¿cuál sería... la diferencia entre B menos A? ¿Cuál sería la diferencia entre B menos A? Igual sería la diferencia entre B menos B. ¿Cuál sería la diferencia entre B menos A? ¿Cuál sería la diferencia entre B menos B? Es lo mismo si yo digo A intersección B que si yo dijera B intersección A. Porque son los que tienen en común los dos conjuntos. En la unión también es lo mismo si yo digo A unión B que B unión A. Pero las diferencias en diferencia sí es, valga la redundancia, diferente. ¿De acuerdo? Ok. Ahora. Para los siguientes ejemplos, como planteaba su compañera hace un momento, vamos ahora a unir diferentes tablas. Aquí en nuestra base de datos tenemos la tabla alumno, inscripción y materia. Si yo hago rápidamente un select... select asterisco from... alumno. select asterisco from... asterisco from... materia... materia... y select asterisco from... inscripción... yo voy a ver lo siguiente. en el alumno... yo tengo la matrícula, el nombre, el apellido paterno, materno y el sexo. En la materia tengo un ID de materia, el nombre de la materia y en qué cuatrimestre se imparte. y en la inscripción yo solo tengo la matrícula del alumno para saber qué alumno se inscribe en qué materia. Tengo el ID de materia y la calificación que obtiene. El modelo corresponde a este diagrama entidad-relación. Tengo un alumno que se inscribe en una materia. Ahora, yo lo que voy a hacer es saber perfectamente qué alumnos están inscribiendo qué materias. y aquí es en donde al hacer una unión, una liga entre las tablas, voy a poder obtener la información que yo necesito a través de operaciones de conjuntos. Un conjunto son los alumnos, un conjunto son las materias y un conjunto son las inscripciones. Dentro de ellas también puedo obtener subconjuntos, sin problemas, ¿va? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, a través de un diagrama ya sea relacional o un diagrama entidad-relación, yo voy a conocer el camino que tengo para llegar desde una entidad hasta otra. En este caso es un camino sencillo, tengo al alumno, paso por inscripción y llego hasta la materia. En algunos otros casos puede ser un poco más complejo. Por ejemplo, en la actividad que tienen para su práctica. Aquí les puse un diagrama relacional. El 100% aquí está. Entonces, este es un diagrama un poco más complejo, donde si yo quiero saber, por ejemplo, qué cliente... Bueno, si recuerdan, este modelaba el proceso de importaciones de nuestros clientes. Entonces, si ocurrió una incidencia, yo quiero saber a qué cliente pertenece cierta incidencia. Lo que tengo que hacer es revisar el caminito entre todas las relaciones que me llevan desde la incidencia hasta el cliente. Entonces, de incidencia me voy hacia etapa, de la etapa hacia el ciclo de exportación, del ciclo de exportación hacia el pedido, y del pedido sigo el caminito que me lleva hasta el cliente. ¿Va? Entonces, siguiendo estos caminos, ustedes pueden llegar desde una entidad hasta otra. ¿Cómo van a obtener un reporte al respecto? A través de la unión de todas esas tablas que forman el caminito. Vamos a empezar explicando algunos ejemplos. Recuerden que yo podía renombrar algunos campos. Por ejemplo, si yo tengo un select... matrícula. Select matrícula, coma nombre de cada uno de mis alumnos, yo puedo renombrar mi matrícula con un alias. Por ejemplo, a la matrícula yo la puedo renombrar como ID. Y entonces aquí ya no me va a mostrar la palabra matrícula, me va a mostrar la palabra ID. ¿De acuerdo? Y aquí está ID y nombre. Lo mismo puedo hacer con las tablas. Yo puedo como renombrarlas momentáneamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer select un asterisco from alumno, y después algún nombre que yo le quiera dar a esta tabla, pero solo va a ser válido en la consulta donde lo estoy ejecutando. Por ejemplo, alumno le puedo poner de nombre estudiante. Y estudiante solo va a ser válido dentro de esta instrucción, no en otro lado. A la materia yo le puedo poner asignatura. Aparentemente aquí no se ven cambios. Ahorita en el futuro vamos a verlos de forma un poquito más clara. Aquí no es, para renombrar la tabla, ya no es necesario ingresar el as como lo hacíamos con los campos. Aquí ya solo ingresamos el alias para la tabla. Tenemos distintas operaciones para unir tablas. La primera tabla, perdón, la primera forma que les voy a mostrar se llama producto cruz. Es un cross join. Y lo que hace es mezclar todos los registros de un conjunto de datos contra todos los registros de otro conjunto. Yo aquí tengo son tres, seis, nueve, diez alumnos. Y tengo diez materias. Si yo los mezclo todos contra todos yo voy a obtener cien registros va a ser el primer registro que es de Guillermo y Muriel contra las diez materias. Y luego voy a tener a Quintín contra las diez materias. Eso es un producto cruz. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. que voy a escribir select asterisco from alumno cross join asignatura. ay perdón no se llama asignatura la tabla la tabla se llama materia. asterisco 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 Y se están generando los 100 registros, pero solo me está trayendo 10. Configuración. ¿Dónde están mis opciones? Preferences. Ahora sí ejecuto. Y listo. Ya me está trayendo los 10. A Guillermo Muriel, mezclado contra las 10 materias. A Quintín, mezclado con las 10 materias. A Fernando, mezclado con las 10 materias. Y así para mis 10 alumnos. ¿Va? Sí, profe. Bien, entonces ahora yo tengo 100 registros. Si yo quisiera saber solo el nombre del alumno y la materia, en lugar de escribir select asterisco, yo puedo escribir alumno punto nombre coma materia punto materia. En este punto, yo voy a seleccionar solo dos campos. De la tabla alumno, que se traiga el campo nombre. De la tabla materia, que se traiga el campo materia. Y aquí está Guillermo contra las 10 materias. Y luego está Quintín contra las 10 materias. Fernando contra las 10 materias. Javier contra las 10 materias. Martina contra las 10 materias. Etcétera. Y aquí es en donde ya se empieza a volver un poquito importante el uso de alias en las tablas. Aquí solo tenemos dos tablas, no hay problema. Pero, por ejemplo, yo puedo usar... St es student para alumno. Y subject... Y SVG para el subject, para la materia. Y entonces, ahora, aquí en el select, yo puedo decir del student, o sea, de mi alumno, tráete la materia y del... Perdón, tráete el nombre. Y del subject, te traes el campo materia. Entonces, esto es importante, si quieren, reducir quizás un poco el nombre de sus tablas. Y hasta aquí, ¿vamos bien? Creo que sí, profesor. Ok. Se comprende claramente que hace un... Oh, 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 oh. ¿Qué hace el cross-join? ¿Un producto cruz? Está mezclando todos los registros de un lado contra todos los registros de otro lado. ¿Va? En el caso de las relaciones. Para saber cómo llego, por ejemplo, como decíamos hace un rato, del cliente hasta su incidencia. Yo voy siguiendo el caminito. Pero todos los caminitos, todas las ligas, van a ir vinculadas a través de una llave primaria, en este caso el número de cliente, que en la otra tabla a la que me lleva el caminito es una llave foránea. Por ejemplo, el cliente dentro del pedido, el número de cliente, es una llave foránea. De este modo, chicos, el conjunto de números de clientes que hay en pedido se va a mezclar con el conjunto de números de cliente que hay en mi tabla de clientes. Seguimos hablando de conjuntos de datos. Y en este ámbito, nosotros vamos a operar principalmente sobre la intersección de esos conjuntos de datos. Por eso es que es importante comprender de forma bien clara estos conceptos de álgebra de conjuntos. Yo tengo ahorita en mi esquema una entidad de alumno e inscripción y materia. Si yo quiero saber qué alumnos han inscrito qué materias, yo puedo empezar escribiendo un query. Voy a plantearlo como un select asterisco para que me traiga todos los campos que se generen from ahora sí mi primer tabla voy a ir desde alumno hasta la materia. La siguiente tabla es inscripción. Si yo describo from alumno cross-join inscripción voy a obtener todos los campos de la tabla alumno y todos los campos de la tabla inscripción. Los campos de la tabla alumno son materia, nombre, apellido paterno, materno, sexo. Los campos de la tabla inscripción son la matrícula del alumno, la materia y la calificación. Pero aquí recuerden que como es cross-join se están mezclando todas contra todas. Yo voy a tener la inscripción de la matrícula 99-92 en la materia 3 combinada con los 10 registros de los 10 alumnos. Porque es un cross-join. Pero esta información va a ser incorrecta porque no se inscribieron los 10 alumnos a las 10 materias. Entonces, ahora, para saber o para ligar la tabla alumno e inscripción correctamente, yo voy a indicarlo a través no de un producto cruz, sino de un inner join. Este inner join lo que va a hacer es unir la tabla alumno y la tabla inscripción. sabemos qué campos tiene cada tabla. A través de qué campo se va a realizar la unión. Bueno, esta unión, si se dan cuenta, el campo que está uniendo o el campo que podría unir ambas tablas sería sería la matrícula. La matrícula está presente en las dos tablas, tanto en alumno como inscripción. Entonces, yo voy a decir de la tabla alumno, únela con la tabla inscripción a través del campo matrícula. Entonces, voy a hacer la unión con o sobre el campo alumno punto matrícula. Que sea igual o que sea igual a la inscripción punto matrícula. matrícula es el campo que los dos tienen en común. Y entonces ahora ya no voy ya no voy a hacer una mezcla de todos los registros que están en la tabla de alumnos contra todos los registros que están en la tabla de inscripciones. Ahora solo voy a hacer la unión cuando la matrícula se corresponda. Si no se corresponde la matrícula no hago la unión. Aquí tengo a Fernando cuya matrícula termina en 76 76 y tendríamos todos estos registros. Voy a ampliarlo un poquito más. Tendríamos todos estos registros pero solo vamos a tomar aquellos en donde ambas matrículas sean iguales. Para el caso de Fernando yo tengo la terminación 76 76 ninguna de las matrículas de aquí tiene se corresponde por lo tanto de Fernando no me traería ningún registro. Tengo la matrícula 050 052 que tampoco corresponde a 78 74 no veo ninguna Guillermo 19 10 69 tampoco veo de Guillermo Ponce de León ay qué curioso Leo Ponce de León esta termina en 70 54 mejor me traigo la 88 57 57 Voy a ejecutarla. Visualmente no puedo encontrar las correspondencias, se me complica un poco. Entonces vamos a hacerlo en automático. Me va a unir todos los registros que tengo en alumno contra todos los que tengo en inscripción. Y esta unión la va a hacer en donde ambas matrículas de una tabla y de otra sean iguales. Y creo que cometí un error al cargar los datos, porque no se me están correspondiendo mis elementos. ¡Ah! ¡Qué caray! ¿Qué hice aquí? Select el mínimo de mi matrícula. Y el máximo de mi matrícula from alumno. Y en el caso de las inscripciones. Sí, creo que cometí por aquí un error. Pero no metí, debía meter datos de alumnos que se correspondieran. Como no metí ninguno que se correspondiera, no me da chance de este... No, no me da chance de traérmelos. Y la sesión casi termina. Voy a hacer una actualización a la base de datos. Y a través de esta actualización voy a arreglar lo que metí mal, chicos. Y les parece bien si les hago un video mañana, hoy en la tarde o mañana, explicándoles de una forma un poquito más clara, checando los datos que correspondan, para que puedan hacer sus prácticas, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Gracias. Gracias. Ok, chicos. Entonces, reparo la base de datos para que correspondan. Y les muestro a través de un video cómo unir todos estos, las diferentes tablas, ¿verdad? Utilizando los operadores InnerJoin principalmente. Son los que vamos a usar de forma más común. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿A qué va, chicos? Entonces, pues los veo el próximo jueves, ¿de acuerdo? Les mando un mail cuando ya estén los datos, el video publicado. De igual cargo en un momento este video para referencias futuras. ¿Ok? Sí, profesor. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos, chicos. Tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí.